Cuando el Tribunal Segundo de lo Penal llama a juicio del caso Madera, ¿qué casualidad el testigo protegido se fugó? Lamentable, lamentable pero realidad solamente se da en nuestra prestigiosa Policía Nacional y obviamente porque en ese momento todavía no estaba depurada la Jefatura Antinarcóticos de Pichincha. Qué lamentable, supuesta fuga. Durante el transcurso de la audiencia aparece el testigo protegido supuestamente asesinado. Otra payasada más de la Jefatura Antinarcóticos más la Fiscalía Antinarcóticos, esto con la veña de la Fiscalía General del Estado. Un día después de culminada la audiencia el testigo protegido resucita y aparece supuestamente recapturado. ¿Acaso esto no es una payasada? ¿De qué jefatura de antinarcóticos estamos hablando? Dos días antes de la audiencia se fuga. Un día posterior a que se termina la audiencia fue recapturado y más aún resucitado. Porque Gina Gómez de la Torre dijo que supuestamente Gómez Junco estaba muerto. Inclusive presentó una fotografía forjada. Esa es la Fiscalía y la Jefatura Antinarcóticos de Pichincha. El testigo está vivo, disfrutando y traficando conjuntamente con policías antinarcóticos. Oscar Caranqui jamás habla solamente con la lengua sino con documentos. Existen fotografías en donde Carlos Javier Gómez Junco, el testigo protegido, no solamente está en un patio de la Jefatura Antinarcóticos cuando debe de estar dentro de una celda, sino también que está con su teléfono, más todos sus compinches, estos agentes de la Policía Antinarcóticos, haciendo contactos internacionales. Carlos Javier Gómez Junco está sentenciado a 16 años de prisión por asesinato y lo mantienen protegido en la Jefatura Antinarcóticos, haciendo conexiones de tráfico internacional. Y no solamente haciendo conexiones de tráfico internacional, sino estafando a gente incauta que llega a la Jefatura Antinarcóticos cambiando sus partes para bajar la droga y supuestamente robarse la droga incautada. Las cosas se llaman por su nombre. Sí, las cosas se llaman y se dicen por su nombre. Y quiero decir que no solamente este zainete es por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía. También se prestaron tres incautos, tres corruptos, tres inmorales, tres falsos y sobre todo cobardes. Los señores jueces del segundo tribunal penal de Pichincha. Primeramente, se demoraron un mes en hacer dicha audiencia, única en el país, ya que jamás ninguna audiencia se demora más de una semana. Luego de ello, la sentencia se demoraron en elaborar seis, casi siete meses. Horrendos burros, y les digo por su nombre, lo digo, lo digo con toda seguridad, lo digo con todas las letras. Son burros sentados en un tribunal, en el Tribunal Segundo Penal de Pichincha, representando a la famosa justicia, aún no depurada. Y claro, Oscar Caranqui lo dice y lo demuestra, no solamente de palabra. En las últimas hojas de la sentencia, en no más de doce párrafos, hablan en dicha sentencia lo siguiente, con documentos. Administrando justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, condenan a Oscar Rubén Caranqui Villegas, cuyo estado de condiciones constan en la sentencia, a la pena de 20 años de reclusión mayor especial, y multa de 2.000 salarios mínimos vitales generales. Horrenda burrada. Me condenan como autor, diciendo, de que según el artículo 60, de la ley de estuperfacientes, los elementos probados en una sentencia ejecutoriada, por un hecho anterior, al que se juzga en la presente causa, obligan al juzgador a imponerle la sanción agravada, en forma contemplada en los numerales siguientes, de la regla segunda del artículo 80, es decir, supuestamente aplican una agravante para mí, si ellos saben perfectamente, de que no tengo una sentencia ejecutoriada, pero ese no es el caso. Más abajo, al señor Gilberto Piñeiros, también le condenan como autor, con el mismo artículo 60. Este, da una sentencia de 8 a 12 años. Sin embargo, en la misma sentencia, al señor Gilberto Piñeiros, supuestamente por no tener un antecedente, le condenan con el artículo 60, que da de 8 a 12 años, y por tener buena conducta dentro del centro donde se encuentra, le modifican a 8 años. Ojo, el señor Gilberto Piñeiros, está pagando y cumplió una condena ya, conjuntamente con el coronel Abraham Correa, más del capitán Montúfar. Esto sí, es una reincidencia. Luego de ello, a José Rodrigo Cardona Hernández, también, le tipifican como autor, y le sentencian con el artículo 60, de la ley de sustancias estuperfacientes y psicotrópicas, en mérito de que las atenuantes probadas en el juicio, de conformidad con lo que prescribe los artículos, 29 y 72 del Código Penal, toda vez que no se probó en derecho la reincidencia, ni la conducta anterior en conflicto con la ley penal. ¡Qué pena! ¡Qué burros! Y lo digo con todas las letras. El señor José Cardona, cumplió una condena, por el caso Chinojón, y este sí es reincidente. Con esto, queda notado, de que lamentablemente, los señores, del Tribunal Segundo Penal de Pichincha, no son más que unos parapetos, de la Fiscalía, y de la Policía Nacional. Sin embargo, al final, de la sentencia, también dicen, y ordenan, que se debe de hacer una indagación previa, para el señor Henry Ortiz, y a que se presume, que podría estar vinculado, en el ilícito del caso Madera. Y peor aún, terminan diciendo, lo siguiente. Asimismo, toda vez que aparece evidente, la participación de Carlos Javier Gómez Junco, toda vez que aparece evidente, la participación de Carlos Javier Gómez Junco, o Javier Saltos Palacios, como se hizo llamar, con documentos firmados, con filmaciones, con grabaciones, se dispone, que el Ministro Fiscal, dicte la correspondiente, instrucción fiscal en su contra. ¿Acaso, esto no es una manipulación, y después de hacer daño, a gente inocente, recién, le llaman a una instrucción, a Gómez Junco? Corruptos, farsos, ignorantes, burros sentados, tras de un tribunal. Y lo digo yo, Oscar Caranquist. No por repetir una mentira mil veces, ésta se convierte en verdad. Oscar Caranquist. La noticia en línea. La verdad de frente.